Estaban comentando que fue a votar el ministro Saldívar, que vive creo que en Las Lomas, y que lo maltrataron en la fila para votar y que le gritaban, eres un traidor. Y me acordé de cuando en vísperas del golpe y del asesinato del presidente Madero asesinan, lo torturan a su hermano Gustavo en la Ciudadela y un grupo de fifís, de la más alta sociedad, hacen una caravana para celebrarlo en los carros y ese grupo incendia la casa, quema la casa de los Madero y son los que festejan el asesinato del presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia. Entonces, esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios y yo tengo que decir que agradezco mucho a los adversarios que aún con insultos y demás han logrado autolimitarse. Y eso lo tenemos que celebrar, porque no es poca cosa llevar a cabo una transformación de manera pacífica. En la historia política reciente, el que intentó hacerlo de manera pacífica fue el presidente y él fue de los precursores de los cambios por la vía electoral y por la vía pacífica. Y en ese entonces era muy difícil de que se aceptara, de que podían llevarse a cabo cambios de manera pacífica, pero eso fue una canallada lo que le hicieron. Porque buscaba la transformación de manera pacífica, él dejó ese ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra democracia que se está consolidando y siempre apostar a la vía pacífica, ilegal y nada de violencia, a todos, a todos los mexicanos, todos, todos, todos los mexicanos, porque ahora se dio un paso adelante importantísimo, es un ejemplo mundial. Fíjense, cuando hablábamos de la manipulación, porque esto no es sólo un asunto de México, de los medios de información de México, no, es mundial. Yo pensaba que la frase deriva autoritaria que la acabo de escuchar hace como un mes y pregunté ¿y quién fue el creador de eso? Y decían que Bartra, que Roger Bartra, porque los intelectuales del antiguo régimen la usaron en uno de sus manifiestos. Pero no, no es exclusiva de México y no es de Bartra, ya la habían usado en Europa y en otros países la deriva autoritaria. Bueno, no es un fenómeno de México, lo que pasa es que aquí no pudieron, porque con todo respeto el pueblo de México es mucha pieza. Y tampoco creían lo que decía y repetía una y mil veces, de que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ¿qué pasa?, por ejemplo, vienen los observadores internacionales de la OEA y de todos los organismos de la Unión Europea, y vienen así, ¿no?, a ver un México en llamas de violencia y se quedan un día, dos días, tres días con toda libertad y se van. Y en todos los informes, dicen, las elecciones fueron ejemplares. Y hay un observador chileno que dice, me llamó mucho la atención que en las casillas no habían soldados, porque en Chile hay carabineros en las casillas cuidando. Y aquí un proceso ciudadano, donde llegaron los representantes de los partidos, los integrantes de las mesas, ellos se organizaron y se instalaron prácticamente todas las casillas. Por cierto, mi agradecimiento a todos esos ciudadanos, mujeres, hombres, de todos los partidos y a Ciudadanos sin Partido que ayudaron. Pero regreso, venían muy prejuzgados a encontrarse con un México dominado por la violencia. Pero se tiene que analizar esto, es importante. ¿Qué resultados se obtuvieron? Yo estoy, repito, muy, muy, muy agradecido con el pueblo de México. Me siento muy honrado de ser presidente de este país, con un pueblo excepcional, único. Un pueblo muy consciente, muy generoso, muy pacífico, muy inteligente, un pueblo sabio. Y así tenemos que seguir. Y ahora que va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor. Porque a nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esta primera etapa. Pero lo que viene, pues va a ser mejor en todo sentido, en lo económico, imagínense, ya está el tratado, está llegando inversión extranjera como nunca. México es de los países más atractivos para la instalación de empresas. Además, somos el país, el segundo país con menos desempleo en todo el mundo. También todo eso no lo asimilaron muchos por la manipulación. Si no hay trabajo, si los salarios no se incrementan, si no hay bienestar, pues entonces sí es posible. Que el pueblo se revele, pero si le ha ido bien a la inmensa mayoría de los mexicanos, si ha aumentado el salario, si hay trabajo, si hay trabajo, como no sucedía en mucho tiempo, si tenemos estabilidad económica, si está llegando inversión extranjera, si la gente está llegando a la pobreza, pero además en los últimos dos años ha habido récord en utilidades para los banqueros. Entonces, ¿cómo imaginar entonces?, porque dice, ¿cómo me explico esto?, dicen algunos, todavía no alcanzo a comprender. Pues lo que tienes que pensar, con todo respeto, es que te jugaron el dedo en la boca y ahora ya no lo permitas, no permitas que te avasallen y que te manipulen, porque mucha gente, mucha gente es gente buena, no tiene malas entrañas, sino es por todo el bombardeo a que fueron expuestos sin protección de nada. Y también un llamado a los medios a que se busquen ser responsables, que busquen los equilibrios, la objetividad, el profesionalismo, que hagan a un lado lo tendencioso. No es posible que en las cadenas de radio, en la que estén pensando, para no hablar de ellos de manera directa. Si hay un comentarista de cada 10 que informa con objetividad, es mucho, uno de cada 10. Entonces, nueve están dedicados a manipular, en la televisión lo mismo, vas a ver los encuentros de análisis, y ahí se reflexión, ahí ponen a alguien, ahora que hubieron elecciones, desde las 10 de la mañana, ahí estaba el único Epimenio, que celebro porque tiene valor y también aguante. Pero todos los demás en contra, uno, en otras mesas ponen a uno centrista, moderado, progre, buena ondita. Para simular, de que mira a quién tenemos aquí. Y ese compañero, compañera, pues tiene también que cuidarse, medirse, porque todos los demás, todos cargados. En los periódicos, siempre hablamos del Reforma, pero hasta lo presumen mi amigo Illy. Y a ver si encuentran, pone una plana, nuestros escritores, a ver si encuentran la plana, los escritores del Universal. Y van a encontrar... Y van a encontrar...